Carlos García, 97.7, el partido de Super. El equipo ha sufrido mucho en la segunda parte y no sé si estará de acuerdo conmigo, pero ha vuelto a desconectarse. Es una cosa que está padeciendo endémicamente su equipo, sobre todo en Mestalla. ¿A qué cree que se debe esa desconexión del equipo? Y usted ha tenido que reaccionar sacando a Mukhtar Diakabi. Lo último no lo he oído. Y usted ha tenido que sacar a Mukhtar Diakabi para reordenar el equipo defensivamente. Sí, la verdad que nos ha costado el último tramo del partido y entendíamos que por lo que estábamos viendo que nos podía ayudar Diakabi en esa situación del mediocampo. Nos iba a dar energía, nos iba a dar posicionamiento y por eso lo hemos sacado. Bueno, yo creo que se debe también a que el miércoles hicimos un esfuerzo muy muy grande, no solamente futbolístico y físico, también mental. Y bueno, hemos tenido solamente dos días para recuperarnos de un esfuerzo muy grande y eso, quieras o no, se nota. Es imposible que no se note con tan poquito tiempo de recuperación. Y bueno, yo creo que hay que alabar el esfuerzo que han hecho los jugadores. Hola, buenas noches, Análisis de Televisión Española. ¿Qué le parece que el VAR haya tardado tanto tiempo en decidir sobre la acción de penalti cuando, bueno, los que lo hemos visto desde arriba también en la pantalla parecía muy claro? No he visto la imagen, la verdad, en televisión no he visto ninguna imagen. Bueno, yo creo que seguramente la Federación o los que dirigen el VAR, el Comité de Árbitros, pues intentarán hacerlo lo mejor posible, lo más rápidamente posible. Pero bueno, no sé, desconozco el proceso interno, lo que tardan en revisar las jugadas, pero ojalá fuese más rápido, claro que sí. Míster Héctor Gómez, para el partido de tribuna, le pregunto si no echa en falta un organizador puro, además de parejo, porque hoy, que ha terminado haciendo el gol, pero ha tenido momentos de partido donde no ha terminado de estar bien en lo que le está, que es en organizar y en entregar, demasiadas pérdidas, incluso con que la primera parte alguna vez le miraba, no sé si echa en falta en la plantilla un jugador de ese estilo, para, por ejemplo, en días como hoy darle descanso, o que pueda descansar porque crees que no hay un jugador como él. Bueno, está claro que no hay un jugador como parejo, del nivel de parejo, no solamente aquí, en muy pocos sitios hay un jugador así. Entonces, bueno, está claro que nos gustaría, cuando hay más alternativas podamos tener el mejor, pero estamos contentos con los que tenemos, con los jugadores que tenemos, que son los que nos tienen que ayudar a sacar a esta adelante. Pero sí que es cierto que ha habido momentos de la primera parte, donde ha habido momentos que hemos jugado bien, pero hemos tenido ahí unas pérdidas en el mediocampo, pues yo creo que un poco te refieres a eso también, que nos han penalizado, nos han contraatacado, con pases teóricamente sencillos, sin demasiada presión, y sí que es cierto que eso ha sucedido, pero bueno, por eso hemos intentado, o hemos intentado, no, hemos sacado a Diaca para esa situación, para controlar un poco esa situación, para darnos un poco de estabilidad, para no perder el orden, y bueno, yo creo que esa era un poco la idea. Mister, buenas tardes, buenas noches, Pablo de Nero, Deportes 4. Mister, hoy, para la prensa, o por lo menos para mí, la noticia extradeportiva del partido ha sido que una inmensa mayoría, mucha gente en Mestalla, ha gritado literalmente varias veces, que es Lim, canalla, fuera de Mestalla. Entonces, ¿a usted le ha contratado también Peter Lim por el perfil que mantiene con los medios de comunicación? Porque usted nunca en rueda de prensa públicamente criticará a Peter Lim. Ni idea. Solo por perfil. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Mister, aquí, buenas tardes, Manolo Montalazzo de Radio en Directe, enhorabuena para la victoria. Volía preguntarle si, de las ideas que han tenido desde que usted arriba a Valencia, en qué percentaje el equipo les ha asumido desde ya, y si piensa que estos 15 días que vienen por delante, le iban a ayudar molt més a poder cambiar algunes coses que a vostè vulga tocar del equipo. Gracias. Bueno, yo creo que este parón de selecciones con la gente que nos quedemos aquí, intentaremos trabajar y seguir mejorando cosas que creemos que nos pueden ayudar a afrontar el futuro, pero yo creo que hay que valorar que hemos pasado tres o cuatro semanas muy difíciles, muy convulsas. Yo creo que los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande en una situación nada fácil, y yo creo que hay que valorarlo y ponerlo en valor, y nos vamos al parón en una situación que no es idílica, pero yo creo que tampoco es tan mala, tanto en la Liga como en la Champions. Entonces, bueno, estos días nos van a ayudar sobre todo para intentar recuperar a la gente que tenemos lesionada, intentar que poco a poco se vayan integrando en el grupo, y luego, pues bueno, cuando llega una situación como esta, después de una victoria, de un resultado positivo, pues todo es más sencillo. Mister, enhorabuena por la victoria, Noel Rodilla, 99.9 Valencia Radio. Antes de que usted llegó al banquillo, Gonzalo Guedes era un jugador fundamental para la plantilla. Casualidades de la vida o no, desde que usted está en el banquillo, las tres victorias que ha conseguido el equipo las ha hecho con Guedes en el banquillo, sin jugar. La pregunta es, ¿Guedes ya no es fundamental en esta plantilla? ¿Ya no eres el jugador tan importante que fue la temporada pasada? Y la segunda, ¿cómo está Rodrigo Moreno? No, Guedes es un jugador fundamental, como son todos los demás. Nosotros tenemos una muy buena opinión de Guedes y lo hemos utilizado según creíamos conveniente, igual que a los demás, pero nuestra opinión es muy buena sobre él. No se le ha olvidado jugar al fútbol, simplemente, pues bueno, hemos decidido que cuando no ha jugado, pues que otros compañeros pueden hacerlo mejor para la tarea que queríamos desempeñar, pero no tenemos ninguna duda de que Gonzalo es un excelente jugador. Y en el caso de Rodrigo, pues se ha retirado porque estaba muy incómodo con el ojo y bueno, supongo que le harán pruebas. La verdad que desconozco un poco, lo he visto y me voy a tener el ojo muy cerrado, pero bueno, no te puedo decir mucho más. Albert Cayetano Ross, quería preguntarle primero si el ambiente tan crispado en Mestalla ha afectado a los jugadores y en segundo lugar, si Parejo también no ha estado del todo bien por la exclusión de la convocatoria de la selección española. Si le ha afectado también. Bueno, no creo. Yo creo que Parejo, independientemente de que, bueno, ha fallado algunos balones que no nos tiene acostumbrados a hacerlo, pero es que nos tiene acostumbrados a rendir a un máximo nivel y nosotros estamos muy contentos con él por la personalidad que tiene, por lo que nos ayuda, por la jerarquía que tiene en el campo y fuera de ella. Yo creo que para nosotros es nuestro capitán, es un jugador importantísimo y por ejemplo también, pues igual que se hace esa lectura, pues podemos hacer la lectura positiva de que después de fallar el penalti ha tenido la personalidad para volver a hacerlo y hacerlo como lo ha hecho, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso no está al alcance de demasiados. Bueno, pues ya llevamos hablando de esto algunas semanas. Nosotros, por supuesto, respetamos la opinión de todo el mundo, de la afición, por supuesto que sí. Nos gustaría tener un ambiente como el del miércoles siempre y que todo sea más sencillo, más de la mano, ¿no? Pero respetamos a la afición como se expresa y estamos muy agradecidos porque, bueno, independientemente de esa situación, pues nos ayuda en los malos momentos también. Hola, buenas tardes, señor Celades. Precisamente al hilo de lo que comentaba mi compañero y comentaba usted, muchos entrenadores, sin ir más lejos, su antecesor, Marcelino, por ejemplo, siempre decía que la paz social, y estas son palabras mías, o cuando hay tranquilidad en el club y estabilidad, eso beneficia al equipo y le viene mucho mejor. Ahora mismo, no hay tranquilidad por lo que estamos viendo, la cantidad de capítulos que se suceden desde la propiedad y desde la presidencia de Anil Murci. Teme usted que esto acabe repercutiendo en el estado de ánimo de los futbolistas y que pueda salir alguno incluso pensándose en salir en el mes de enero o en bajar los brazos o no estar al 100%. Y aprovecho, como usted me imagino que tendrá relación con Anil Murci, con el presidente, como reconoció usted, fue el que le llamó. Cuéntenos, como no habla con la prensa, ¿qué dice el presidente de todo lo que está pasando en las últimas horas? Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, pues te puedes imaginar que él será el que tiene que dar las explicaciones, no soy yo el que tiene que hacer de portavoz del club en ese caso. Y en cuanto a la primera, pues eso no solo pasa aquí, en cualquier sitio que no haya un buen ambiente, pues eso repercute en el equipo, no solamente en este club, en cualquier club. Aquí lo ideal es que todos vayamos de la mano, equipo, afición, club, propiedad, todo. Y cuando uno va de la mano y todos van en la misma dirección, pues es mucho más sencillo para todos. En cuanto a los jugadores, creo que están haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Como vuelvo a repetir, como lo que decía antes, hemos pasado unas semanas muy difíciles y yo no veo, no veo ese síntoma de si van a bajar los brazos, tal, porque no lo han hecho hasta ahora y no creo que lo hagan ya. Buenas noches, Kike Matur en directo para Minuto y Marcador. Le hago dos preguntas futbolísticas. Usted llegó con su idea de fútbol, intentó implantar el famoso 4-3-3 a partir del segundo o tercer partido. Lleva los tres últimos partidos, quizás por la lesión de Condovia, pero ha tenido la obligación de jugar un 4-4-2 con dos pivotes clásicos y dos bandas abiertos. El equipo no ha vuelto a perder, hizo un muy buen partido en Bilbao, ha hecho un buen partido hoy y a ratos hizo un partido fantástico contra el Ajax. Quizás el camino es este 4-4-2 con dos bandas que ya veíamos anteriormente por este perfil de plantilla y es un poco el camino que está ya siguiendo o que va a seguir en el futuro porque parece que el equipo está mucho más equilibrado con esta forma de salir al terreno de juego. Y la segunda es hasta qué punto es trabajo previo de preparación de partido. Hemos visto en la primera parte cómo Cherichev se venía hacia el medio, habría un espacio muy grande por el que se ha colado permanentemente Chaume Costa haciendo mucho daño porque el lateral se marchaba con él y le dejaba siempre libre y lo han hecho muchísimas ocasiones durante toda la primera parte. Quería saber si es una cuestión de preparación de partido que además ha salido francamente bien. Gracias. En cuanto a la última nosotros preparamos el partido intentando buscar las debilidades del rival a veces sale a veces no sale pero bueno son situaciones que al final son los futbolistas los que tienen que representar en el campo y uno en el vídeo en la pizarra salen muchas cosas que luego no salen en el campo por lo tanto el mérito siempre es de los jugadores que son los que llevan a cabo este tipo de acciones y la otra ya no me acuerdo has hablado tanto que no me acuerdo. Lleva usted tres partidos jugando un 4-4-2 con dos bandas muy claros y el equipo está muy equilibrado ¿es este quizás el camino pese a que usted intentó incrustar el 4-3-3 en los primeros? No, yo he insistido mucho en eso que yo no he venido aquí a imponer nada yo he venido aquí a intentar sacar el máximo rendimiento de la plantilla de los jugadores y a partir de ahí lo que creamos que nos puede ayudar a ganar pero basado en ese rendimiento que nos pueden dar a los jugadores Sí, pero ha habido momentos también que hemos jugado que no me gusta decir esto del 4-3-3 ni del 4-4-4 pero por ejemplo el día del Chelsea jugamos muchos momentos de esa manera y fue muy bien entonces bueno yo creo que dependiendo un poco de la situación en la que estemos de los jugadores con los que contemos pues iremos tomando una decisión u otra Me gustaría ya sé que al Centro nos agrada personalizar pero sí que me agradaría que me diguera alguna cosita de tres roms propis que le vayas a mencionar ahora de Coquelén de Maxi Gómez y de Jaume Costa gracias Sí, bueno pues son tres jugadores que han tenido un rendimiento muy alto que han hecho un magnífico partido igual que los demás sobre todo yo creo que es de valorar el esfuerzo de todos después del después del gran esfuerzo que tuvimos el miércoles por la noche muy poquito tiempo para recuperarnos y sobre todo de donde veníamos ya también con una serie de partidos muy seguida muy exigente y estos jugadores siempre han respondido han dado la cara han mostrado una profesionalidad enorme y siempre se han puesto al servicio del equipo y hoy bueno esos tres son puntualizados en esos tres pero yo lo haría extendible a todos los demás que no se han puesto